Una pareja de novios le dice el chavo a la dama, mi amor, pues te tengo una buena noticia, voy a ir a pedirte la mano. Sí, mi amor, está muy bien, pero nunca le comenta que el papá de ella es judío. Ya llega la noche, toca y le abre el papá judío al novio. Pásale, pásale, amigo, pásale. Dice, estás en tu casa, señor. Dice, siéntate. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo hacer ver? Le dice el judío. Dice, no, señor, pues la verdad dice que vengo a pedir la mano de su hija. No, está muy bien. Dice, nada más que antes de eso, quiero hacerte una prueba. Ven, llevaste esta manzana, mañana me dices qué hiciste con ella. Y se va el novio, pero viene enojado con el judío. Y al día siguiente llega. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con la manzana? Dice, pues, ¿qué hice, señor? Pues, me dio hambre, pues me la comí. No, 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 no. Muy mal, muy mal. Nosotros allá no. Eso no hacemos allá en Asia, eso. En el Medio Oriente. Pues allá lo que hacemos es que esa manzana la pelamos. Con la cascarita hacemos vino exquisito. Después partimos rodajas. Se lo damos a la gente pobre. Y con las semillas las sembramos para que vuelvan a nacer. Todo se aprovecha. Todo. Pero no hay problema. Te voy a hacer otra prueba. Ahora llevaste este trozo de chorizos. Y el cual te viene enojadísimo, ¿verdad? Con el judío. Se va. Y al día siguiente llega y le dice, ahora sí, señor, pásale, pásale, te estoy esperando. Platícame qué hiciste con el pedazo de chorizos que te di. Dice, mire, le voy a explicar todo lo que hice. Con el trozo de chorizos que me dio, traía una cintita. Oh, sí, una cintita. Sí, la traía ahí. Y con esa cinta me hice unos centros para mis zapatos. Aquí los traigo puestos. Y mire. Oh, qué bien, qué bien. Dice, después está cubierto de un plastiquito de un hule. Se lo quité. Y el chorizo lo partí en rodajas. Y lo repartí entre los pobres. Qué bien, qué bien. ¿Y qué más hiciste, señor? Dice, luego ya con el lulito me hice un condón. Dice, qué bueno. ¿Y qué pasó? Dice, después me chingué a su hija. Dice, y aquí le traigo la lechita. Y aquí le traigo la lechita porque se chingui un café.